Hola, muy buenas a todos, soy Vimper y hoy, como es habitual, cuando se acerca una nueva expansión, os voy a traer un nuevo vídeo con las nuevas cartas que han ido saliendo. Se han acumulado unas pocas porque ayer tuve unos problemas con el PC, pero aunque el vídeo sea un poco más largo, va a estar bastante cargado de cartas bastante interesantes. Así que, sin más de la acción, ¡vamos allá! La primera de las cartas que nos traen es la siguiente. Monster Game Farm es una loli que tiene un monstruo bastante peculiar y que hace cosas muy interesantes porque es un bicho de coste 3 de negromante que tiene 0 ataque y 1 defensa. Y de preludio hace elección, en la cual puedes escoger tanto como el sirviente de Franz o como Franz Curse. Pero es que además, en la elección, tenemos que, por aumento 7, en lugar de agregar solo una de ellas, puedes agregar a las dos. Así que, vamos a ver lo que hacen cada una de ellas. La primera de las cartas sería el sirviente. El sirviente es un bicho de coste 0 que tiene 3 de ataque y 2 de defensa. El cual, si tenemos negromancia 6, que no es poco, obtiene más 2, más 2 y poder de vestida, convirtiéndose en un 5-4 con una evolución completa que puede llegar a ser un 7-6. Bastante curioso, porque nos ha costado 0. Es un combatiente muy interesante, porque estamos hablando de que por coste 0 estamos invocando algo. Que vale, que su negromancia cuesta 6, pero esa negromancia hace de que tengamos un bicho con 5 de ataque en juego, con ataque de vestida, pudiendo limpiar a cualquier rival, prácticamente, o si no quedándose como un bicho muy interesante en juego. Tiene también un pequeño problema, por su coste. Su coste, aunque no lo parezca, es un poco problemático, porque si estamos hablando de que la hemos jugado después de jugar a la legendaria que nos vino en la anterior mini expansión, lo que cueste de negromancia de 3 hacia abajo, se convierte en ese coste en fantasmas. Siendo su coste 0, lo único que haría sería desaparecer al entrar en el juego, dándonos una sombra. Por lo tanto, no sería útil. Y al jugarlo, si tenemos la negromancia 6, se convertiría en el 5-4, gastando la negromancia, y después se convertiría en 0 fantasmas. Por lo tanto, es una carta totalmente prohibitiva a la hora de jugar, después de jugar la anterior legendaria que he nombrado. Pero, en turnos previos a jugar a esa legendaria, puede ser un combatente muy bueno, ahorrándole una evolución a negromante, o dejándole la opción de poder jugar sin contar con esa evolución en turnos muy avanzados de la partida. Así que, me parece muy buena. Y, ahora veamos lo que hace el hechizo. El hechizo de Fans Curse. Es un otro hechizo de coste 0, el cual eliges a un combatiente enemigo y uno aliado. Y les haces 4 de daño a ambos. Esta viene muy bien con la legendaria que he dicho, porque tú fabricas fantasmas. Si la juegas a ella por su coste 3, a ti te da igual que se muera, porque ya ha hecho la elección, ya te ha dado esta carta. Puedes haber jugado otras cosas para que no te cueste 7 y te dé también el otro bicho que no te va a ser nada útil. Y, uno de los fantasmas que te genere, que te va a generar 3, lo puedes convertir en 4 de daños al rival por coste 0. Es una sinergia bastante útil con la nueva legendaria en ese sentido. Pero también hay que tener en cuenta la utilización del aumento y saber que hay que gastar un poco de maná antes de poder jugarla a ella de forma natural y estar con esa sinergia. Si no hemos jugado la legendaria, entonces podemos jugarla por su coste máximo de coste de aumento y dándonos más opciones, dando con un bicho que puede matar. Como esta carta que puede ayudar a que el bicho, si llega a sobrevivir o cualquier bichito que tengas, estamos hablando de necromante, vas a tener muchos bichitos, los puedes convertir en daños. Y eso siempre es útil. Y ahora, vamos otra vez a Imperial. Nos están enseñando muchísimas cosas de Imperial y ninguna es mala. Y eso a mí me preocupa porque Imperial está muy fuerte hoy en día. No se puede apreciar mucho últimamente porque la gente suele escoger otras, por ejemplo, cosas como el Grand Prix, que suelen ser counter. Pero cuando estamos hablando de jugar clasificatorias en las que la gente puede jugar de todo, siempre se suele tirar hacia el Imperial, el mazo que está ahora mismo top tier, uno de ellos, o el de forestal. Esto lo único que va a hacer es incrementar las opciones de que Imperial nos parta la boca. Porque es un combatiente de coste 1, con 1 ataque y 1 de defensa. El cual, si lo juegas por el preludio de aumento 5, destruyes a un combatiente enemigo. O sea, en lugar de gastarte un hechizo de coste 5 para matar algo, lo que estás haciendo es invocar a un bicho que es un 1-1 y además matar a un enemigo por el mismo coste. Es completamente buena esta carta, mires por donde la mires. No tiene habilidades costando 1, pero es que son 1-1. No tiene ninguna tara. No estamos hablando del 1-1 de siempre de Imperial que entraba con asalto y ya está. Estamos hablando de un combatiente muy bueno. Y es soldado, por lo tanto puede también recibir buffos de otros. El que sea de aumento 5 impide que puedas jugarlo de una forma natural, conservando el maná. A partir de esos turnos tienes que jugar más cosas. Pero sigue siendo un combatiente más que puede ser objetivo tanto como para Alejandro. Como también puede ser otra carta más que te devuelvas a la mano con la comandante legendaria, etc. Es muy buen combatiente, es un combatiente que va a estar muy bien en turnos iniciales y que va a incrementar aún más si cabe las opciones de juego que tiene ahora mismo Imperial, que no son pocas. Y continuamos con Imperial. En este caso vamos con Dai, agente secreto. Esta muchachita cuesta 4 y es 1-1 de defensa. Para ser dorada vamos a ver qué es lo que nos hace. Nos hace elección. Y la elección es tanto Evan, agente novata, como investigación infiltrada. Vamos con Evan. Evan es una loli que, como ella misma dice, es un agente novata, por lo tanto la tiene que liar. Pero es que es por coste cero. Estamos hablando de que el combatiente que hemos invocado antes costaba 4 y era un 1-1. Por lo tanto esto tiene que costar cero. ¿Qué nos da pie esto? Pues que tengamos turnos en los cuales ponemos a un bicho y lo evolucionemos para que tenga opciones de hacer algo ese turno. O que las cosas se ralenticen para un turno más adelante llenar la mesa de cosas de muy bajo coste y después la cosa de coste alto. En este podría ser uno de esos casos, puesto que es un 2-2 por coste cero que al evolucionar en lugar de ganar más 2-2, gana solo más 2 a la defensa. Pero inflige 2 puntos de daño a un combatiente enemigo. No dice al azar, por lo tanto está haciendo un tiro de 2 de daño, pudiendo limpiar a varios enemigos en el mismo turno. Porque recordemos que al evolucionar ganan en vestida todos los combatientes a no ser que diga lo contrario en la carta. Y además, ojito con esto, aparte de al evolucionar hacer 2 de daño, si está evolucionada, gana asalto. Vale que es un asalto muy pequeñito de 2, pero sigue siendo un asalto. Y ya has hecho 2 de daño pudiendo haberte cargado un guardián que tuviera 2 de culo, pudiéndote haber dañado lo suficiente como para que otro bicho mate a ese guardián. Y pegar de 2 a la cara y te queda un combatiente 2-4 que con 4 de culo no es tan fácil de quitárselo de encima. Recordemos la frontera de 3-4 a la hora de los exilios y de los combatientes con 1 de ataque que ya no pueden alcanzar ese daño letal contra estos combatientes. Así que, ¿es buen combatiente? Sí. Su coste para ser invocado es un poco carillo, pero es que las cosas buenas por las cosas malas yo creo que sale bastante rentable. Además, una cosa que no dije antes, la comandante, que es la que invoca a la agente novata, ella tiene emboscada de serie. Por lo tanto, es un 1-1, sí, pero tendrás un comandante 1-1 en mesa, pudiendo hacer que tengas bufos para los soldados que vayas metiendo, por ejemplo, en el limitado. Esto se va a notar con el centauro que gana asalto si hay un comandante en juego y cosas por el estilo. Pero vamos a ver lo que hace la investigación infiltrada, que esta me parece una carta muy curiosa. Por coste 2, tenemos un hechizo en Imperial, el cual hace que robes cartas hasta que tengas la misma cantidad de cartas que tu oponente. Esto tiene una sinergia brutísima con Espartaco. Eso es lo primero de todo. Con Espartaco, y hace que te puedas permitir un mazo de costes muy, muy bajos. Porque podrás descargar toda la mesa y esta es tu mecánica de robo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque también ella cuesta 4. No te la bajas con Alejandro, por lo tanto no vas a perder la opción de jugártela así. Y serían 4 de la carta esa, pero es que después puedes robar, a lo mejor, estamos jugando contra el Imperial. Estás jugando contra el Forestal o contra el Rúnico. Que ahora es estilo de un mazo de Rúnico que es llegar a las 9 cartas en la mano para activar la evolución automática de un combatiente. Puedes descargar toda la mesa, tirarte una carta de coste 2. Quedarte con la mano vacía y de repente hacerte la mano y te la llenas de nuevo, otra vez. Haciendo de que bajas mucho la cantidad de cartas de tu mazo, haciendo que Espartaco mejore. También te incrementa una brutalidad de las opciones. Te permite ser mucho más agresivo que tu rival. Y estamos hablando de que solo cuesta 2, no compromete en absoluto ningún turno. Y tienes en la mano. No tienes por qué jugar en el mismo turno en el que juegas al otro combatiente como un efecto del combatiente. Sino que es una opción más para turnos más avanzados. Y viendo que hay combatientes como por ejemplo la agente novata que cuesta 0. Y vamos a ver que hay bastantes cartas de coste 0 que se van a ir generando como tokens. Pues son unas opciones demasiado brutas para este tipo de mecánicas de mazos. Que ya son agros de por sí, como para que encima les des más opciones. Y ahora vamos con un poquito de spoiler de una revista. Hay una revista japonesa en la cual de vez en cuando salen algunas cartas. Que sería la Famitsu Weekly. Como el propio nombre indica, la Famitsu es una entrega semanal. Y viene con una carta legendaria paradimensional. Que viene más que nada para reivindirse de lo que nos presentaron en la mini expansión. Que era un poquito meh. El reino de la antes se nunca cuajó. Pero en este caso vamos a tener una carta de coste 7 legendaria. Que a lo mejor sí. Porque tiene 6 de ataque y 5 de defensa. Y viene de serie con emboscada. Vale. ¿Qué es lo que hace esta carta? Una vez por turno, cuando un combatiente aliado ataca, inflige un punto de daño al líder enemigo. Una vez por turno. Pero este efecto es acumulable. Por lo tanto, si tenemos varias en juego, cada una de ellas va a pegar uno de daño. Y además, tenemos de atajo 3. Invocas desde tu mazo un combatiente al azar cuyo coste sea de 3 o menos. Por lo tanto, estás tutoreándote algún combatiente que no te exige que sea un artefacto. Cosa muy importante para Dimensional. Lo estás jugando directamente desde el mazo. No estás pagando su coste. Por lo tanto, no contéis con el preludio de ese combatiente. Simplemente vas a tener las estadísticas básicas o las habilidades que no sean preludio de ese combatiente. Así que no contéis con combatientes, por ejemplo, como Icaro, el cual dejaría de tener muchísima utilidad si la invocas con esto. Invocas desde tu mazo un combatiente al azar. Recordemos eso. Así que a lo mejor convendría tener solo combatientes muy específicos de coste 3 o inferior para jugarla a ella por atajo. Aún así, yo considero que es una carta digna de guardártela hasta el turno 7. Como por ejemplo, sería turno 6 de Eusex Machina, turno 7 jugarla a ella. ¿Tendrías una curva perfecta en el tema de las cartas y las legendarias? ¿Incrementarían mucho el coste de tu mazo? Sí. Pero tendrías una curva perfecta en cuestión de utilidades. Y a partir de ahí, estarías descargando todo el tiempo combatientes. Los cuales harían el primer daño gratis. Y son cosas que se acumulan. Y es un bicho que no es nada despreciable. Porque tiene 6 de ataque y viene con emboscada. Siendo un win condition relativamente bueno. No definitivo. Cosa que la hace bastante buena en ese sentido. Pero recordad, es una carta que hace cosas gratis. Y ahora vamos con uno de los personajes que más quiere la comunidad en Granblue Fantasy. Que sería Skachacha. Verdadero Dragon Guardian. Esto es un combatiente de coste 5 con 5 ataques y 5 defensas. Y una evolución completa. Para Dracónico. Ojito. Estamos hablando de que el Dracónico. Algo que tenga su coste y sus estadísticas perfectamente pagadas. Y además tiene una habilidad. La cual es. De preludio. Si furia no se ha activado. Infliges 2 de daño a este combatiente. Por lo tanto. Se hace daño a sí mismo. Pero. Después aumenta más uno la capacidad máxima de tus PP. O sea. Te ayuda a rampear. Pero. Es que ahí no acaba la cosa. Si furia se ha activado. La próxima vez que tu líder recibe daño. Recibe. Dicho daño. En 2 puntos. O sea. Te evita una muerte súbita. O si estáis dando cuenta de las opciones descomunadas que tiene esto. Vale. Que contra mazos en los que hacen un OTK. Pero con muchas fuentes de daño. No te sirve de nada. Por ejemplo. Contra forestal no te serviría de nada. A no ser que sea un forestal de elefante. El cual. Te lo fumarías. Pero por ejemplo. Contra otros mazos de Dracónico. El Lingua. Se lo fuma. Incluso. El Aegis. El Aegis. Pegándote a la cara. Estamos hablando. Estoy hablando del Aegis. Por contar el bicho más tocho que hay actualmente. Aunque va a rotar. Pero. Yo soy jugador delimitado. Y considero que. Este tipo de cartas a lo mejor. Van a ir al ilimitado también. Si Aegis. Te llegara a pegar a la cara. De 10. O de lo que tenga que pegarte. Esos 10. Se convertirán en 2 de daño. Porque la habilidad no se activa. En el combatiente. Que te ha hecho daño. Sino que se activa en ti. En el líder. Una carta muy muy interesante. En turnos bajos te ayuda a rampear. Se hace daño en sí misma. Da igual. Pero. En turnos más avanzados. Te da un escudo mágico. Me gustaría que me comentaréis. Que veis en esta carta. Que no sea rota. Y es que yo no la veo como algo dorada. La veo como algo muy superior a la dorada. No sabría yo si decir que legendaria. Por todo lo que está saliendo en esta expansión. Y lo tochísima que va a ser esta expansión. En cuestión de utilidades de cartas. Pero. Me da un miedecito. Este tipo de cartas. Que van a cambiar bastante las cosas. Los OTK. Si se estila mucho esto. En dracónico. Dracónico va a ser un mazo. Anti OTK. A partir de turno 5. Y. Habrá que. De tener un poquito de mecánicas diferentes. A la hora de jugar contra dracónico. Si sube muchísimo en el ladder. Y ahora vamos con Narmaya. Narmaya. Yo le tengo un especial cariño. Porque. En el Granblue Fantasy. Yo siempre tuve un gran problema. Con mi. Mi crew de agua. Y ella es un combatiente. Que en. Su forma acuática del Granblue. Pues me ha salvado completamente. La. La mine. Así que. Le tengo un especial cariño. Y. Le han hecho aún encima. Muy buena carta. En Shadowverse. Porque vamos a ver. Es un combatiente. De coste 4. Con 4 de ataque. Y 3 de defensa. Con una evolución completa. Y. Golpe letal. Golpe letal. Y las estadísticas. Perfectamente. Pagadas. Prácticamente. Wow. Pero. Si le evolucionas. Infliges daño a tu líder. Hasta reducir. Sus puntos de defensa. A 10. Si venganza. No se ha activado. Y además. Aparte. Destruyes a un combatiente enemigo. Teniendo en cuenta que ahora mismo vamos a tener la venganza. Solo. A través de Valtz. Con la luna sangrienta. Que nos la da. El que vino a la misma expansión. Legendario. De Vampiro. Que nos da el amuleto. Porque el amuleto en si. Ha rotado. Velfegor. Ha rotado. Solo nos quedarían. Esta mecánica. Y Valtz. Para poder alcanzar la venganza. Muy rápidamente. Pero es que si tenemos la luna de sangre. Tenemos venganza. No sufriríamos los daños. Y. Por la evolución. Que es un más 2 más 2. A este combatiente. Y darle. Obviamente. En la opción de embestida. Estaríamos destruyendo un combatiente. Y ella ya tiene golpe letal. Estaríamos destruyendo dos combatientes en un mismo turno. De una forma muy bestia. Porque estamos hablando de turno 4. En adelante. Me parece una mecánica. Muy bestia. Muy bien representado. Lo que es el combatiente. De Narmaya. En Shadowverse. Viniendo del lore. Que viene de Granblue. Pero. Uff. Da mucho miedo. Y es otra mecánica. Que. Vale. Le hacía falta a Murciela. A Vampírico. El tema. De que tener otra mecánica. Para venganza. Ya que se van tantas. Pero. A lo mejor se han pasado. Con esta. Y ahora proseguimos. Con una carta. Que es. Un poquito más floja. Pero. No está nada mal. Porque tenemos. En Nigromante. Una opción de recuperación de vidas. Que es. Por coste 2. 1 ataque y 3 defensa. Que viene con robo de vida. De serie. Y al evolucionar. Haces reanimación 2. La evolución es completa. Por lo tanto. Esa reanimación 2. Es algo que te regalan. Totalmente gratuito. Y ella. Costando 2. Puede que incluso se reanime a sí misma. A una copia de ella. Recordemos que la reanimación funciona de la siguiente manera. Un bicho se va al cementerio. Y la reanimación lo que hace es. Copia. A ese bicho del cementerio. Y pone una copia de él en el juego. No es que lo coja del cementerio. Y lo ponga. Por lo tanto. Una vez un bicho. Te ha entrado al cementerio. Basta poder reanimarlo. Todo lo que quieras. Una mecánica que a mi me gustaría que fuera modificada. Porque. Mazos que dependen mucho de exiliar. Perderían muchísimas opciones ante esto. Pero. No lo veo desdeñable. En el tema de que. Es muy buena carta. Una mecánica. Gratuita. Que será la reanimación. Para ganar estadísticas. Y es un turno 2. Muy bueno. Así que. Yo considero que a lo mejor. Entrará en algunos mazos. De los mis raids. Si se ponen muy agresivos. Te pueden ayudar bastante. A la hora de mantenerte en turnos iniciales. Puedes tener tradeos gratis. Con 3 de culo. No va a morir tan fácilmente. En turno 2. A no ser que te enfrentes. Lo dicho. A otro. A un vampiro. A no ser que te enfrentes también. A clerical. O a dimensional. Si tienes sustitución. Pero. Ya tienes que gastar algún recurso. En un combatiente. Que no es una gran amenaza. Lo único que hace. Es mantenerte en la partida. Y continuamos. Con otra carta para imperial. En este caso sería charlota. Otra. Bastante curiosa. En el mundo de. Gran Blue Fantasy. Y vamos a ver. Como la han representado en este juego. Por coste 3. 2 de ataque y 3 de defensa. Imperial. Comandante. Viene con guardia de serie. Por lo tanto. Las estadísticas están más que bien preparadas. Y. De evolución. Ningún combatiente aliado. Puede recibir daño infligido. Por hechizos. Ni efectos enemigos. Hasta el final del turno del oponente. De evolución. Yo considero que es un coste bastante elevado. Teniendo en cuenta que tenemos el duelo de cromático. Perfectamente jugable. Vale. Que el duelo de cromático. Es una carta de mucho mayor tier. Y muchas mejores utilidades. Y a la hora de jugarte. Al combatiente. Que hace la misma opción. Sin gastar evolución. Cuesta uno más. Y ya has tenido que invocártelo con el duelo. Es otra mecánica más. Para proteger a otros bichos de áreas de daño. Pero. Y también de los efectos enemigos. También hay que recordar eso. Porque les evitan los golpes letales. Pero. Estamos hablando de que. Es un combatiente con guardián. Con 3 de ataque. Con 3 de defensa. Por coste 3. Perfectamente pagado. Yo considero que está muy bien. En ese sentido. Vale que para imperial. A lo mejor le costaría entrar en los mazos actuales. Porque. Está bastante cerrado lo que es el mazo hoy en día. De imperiales. Y no hay mucho pie a andar haciendo modificaciones. Pero. No sé. Esto habría que testearlo. Habría que verlo mucho. Y. Yo creo que está en el limbo. Entre entrar y no entrar en los mazos actuales. Y por fin cambiamos un poquito. Ahora nos vamos con forestal. Tenemos. A un combatiente de coste 4. Con 4 de ataque y 3 de defensa. Y la evolución es incompleta. Solo gana más 1 más 1. Pero. ¿Por qué? Porque. Nada más entrar de preludio. Nos hace robar una carta. Profundizando un montón. Porque. Tiene 4 de ataque. Coste 4. Lo veo muy fuerte. El tema ese. De que robéis una carta. Con algo que ya tiene unas estadísticas. Bastante decentes. Pero vamos a ver. El por qué. Su evolución es incompleta. Cada vez que este combatiente ataca. Inflige un punto de daño. A todos los combatientes enemigos. Haciendo de que. En verdad. No tiene. Uno menos de ataque. Porque. Estás haciendo. De que. Cada vez que ataca. O sea. Es como un impacto. Pero sin ser impacto. Es mejor que impacto. La mera acción de atacar. Hace de que se active su habilidad. Y hace que todos los enemigos. Sufran un punto de daño. Pudiendo matar. A otros forestales. Muy sencillamente. Limpiando todas las hadas. En imperial. A no ser que tengan cartas. Como la que hemos visto antes. De charlota. También puede hacer mucho daño. Y sigue siendo. Alguien con 5 de ataque. Por lo tanto. Está. Relativamente bien. Costar un punto de evolución. Ahora va a ser más caro. Porque. Cristal y Aerin. Rota. Y en rotación. Se va a notar muchísimo. El tema del consumo de evoluciones. Ya que. A partir de turno 8. Contaban siempre con ella. Como elemento curativo. Elemento defensivo. Y recuperador de evoluciones. No sé yo hasta que punto. Puede ser. Algo. Que pueda sustituir. A cartas actuales. O que pueda hacerse un hueco. Porque. Vale. Turno 4. Consume una evolución. Es la típica carta. Para que si tú vas segundo. Te la puedes quedar en la mano. Y tengas una utilidad decente. Pero también depende. De que los mazos enemigos tengan. O muchos viscerio. Pequeño. O de que esos puntos de daño. Te salgan rentables. Porque. Recordemos. Hace uno de daño. A todos los combatientes enemigos. No a la cara. Así que. Si no hay combatientes enemigos. A los que atacar. Pues. Te quedas con algo. Que dices. La he evolucionado. No he ganado de las estadísticas completas. Y no estoy haciendo daño completo. De lo que estaba pensando. Ni lo que me ha costado. Así que. Yo creo que. Va a costar. Que entre en algún mazo. Si es que. Entra. Pero. No es mala carta. Y ahora le toca a Runico. Una carta bronce. Por fin cartas bronces. Ana. Bruja oscura. De Runico. Tiene dos de ataque. Y uno de defensa. Por coste dos. Y. De última voluntad. Inflige un punto de daño. A un combatiente enemigo al azar. Además. Si la evolucionas. Gana estadísticas completas. Pero. Esos. Un punto de daño. Se convierten en tres puntos de daño. A un enemigo al azar. Haciéndola. Un petabichos. Interesante. El tema de que sea al azar. Cuando ella muere. Pues. Te puede quitar algunas opciones estratégicas. Pero sigue siendo daño gratuito. Porque a ti lo que te importa. Es la parte ofensiva de este combatiente. Ya que su defensa es bastante baja. Y. La vas a utilizar para eso. Para reventar mesas. O. Para intentar hacer daño suficiente. A bichos. Para poder cargárselos con otros. Estamos hablando de Runico. Por lo que. Hacer daño a combatientes. A lo mejor. Viene bien. Si estamos deseando. O tirado una quimera. Y que el daño va ahí. De integro a la cabeza. Aún así. Yo la veo más en otro tipo de mazos más. Como los de Rito de Tierra. En los cuales tienes bastantes combatientes. Con. Con guardián. Que serán los golems. Y cosas por el estilo. Pero. No sé. Está como un poco incompleta. En cada una de las opciones. Que tiene ahora mismo. Runico. Pero. No es incompleta. En absoluto. A la hora de ser un combatiente. Que. Siempre va a cumplir su función. Habrá que ver. Como evolucionan los mazos de Runico. Y. Es que cada vez que hay una expansión. Runico saca. Un arquetipo nuevo. Así que. No sabremos por donde va a tirar. Con esta carta. Yo personalmente. No tengo ni pajore la idea. De. En que tipo de mazo la meterán. Pero. Sigue siendo una buena carta. Y habrá que ver. Lo que se va. Y si puede llegar a sustituir. Alguna mecánica. O algún turno. Porque. También hay que pensar. En los turnos. Y combatientes. Tenerlos. Para los turnos apropiados. De la sinergia de tu mazo. Y. A lo mejor. Tira más. Por eso. Que por ser un combatiente útil. Y más adelante. Se le encuentra alguna opción jugable. Muy interesante. Porque. Ya os digo. Va a cumplir su función. Casi siempre. Y. Nos vamos con Rakan. Rakan. A ver. Rakan. Es uno de los personajes. Más importantes. De la historia. De Granblue. Básicamente. Porque es uno de los que te regalan. Y. A mi nunca me gustó su historia. Pero. Hay que reconocerlo. Que es muy bueno. Y. Aquí han representado. Que este combatiente. Bronce. Es. Muy bueno. ¿Por qué? Porque lo tenemos en neutral. Con 3 de ataque. Y 3 defensa. Por coste 4. Algo normal. En cartas de neutral. Que siempre suelen costar. Un poquito más. Por el hecho. De estar en todas las. Clases posibles. Y. Cada vez que ataca. A un combatiente enemigo. Inflige 3 puntos de daño. A dicho enemigo. Antes de recibir. El. Daño. Por el impacto. Au. 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 ¿Por qué? Digo au. Porque es Ceres. Sin curaciones. En neutral. Y estamos hablando de una carta. Que es bronce. Que se la puede hacer. Cualquiera. Habiendo un sobre. Con cualquier carta. Que te toque repetida. Ya tienes los viales suficientes. Como para poder fabricártela. Y te van a tocar millones. Porque. Recordemos. Es carta bronce. Y a todo el mundo. Nos tocan. Ocho. Bueno. Siete de ocho. Cartas bronce. En dos de cada tres sobres. Yo veo que. Es una carta. Que. Habrá mucha gente. Que se emocione con ella. Por el hecho de. Wow. Tengo unas Ceres. En vampiros. Tengo unas Ceres. En forestal. Si. No. Porque. Seguimos hablando de. Vale. Es neutral. Pero. Tiene que tener alguna sinergia. Con algún mazo. Lo vas a tener que utilizar. En combate. Chocándolo contra las cosas. Si quieres protegerlo. De los petabichos. Más habituales. O de bichos. Interesantes. Pues. O lo evolucionas. O te estás enfrentando. A mazos agros. De poco índole. En cuestión de. Defensa de los bichos. Que se enfrentan a ti. Y pues. Matarlos. A todos. En ese sentido. Lo veo muy bien. Incluso. Muy fuerte. Por ejemplo. Forestal. Va a sufrir bastante. Con cosas como esta. Dimensional. También. No le va a gustar nada. Enfrentarse a Rakan. Incluso Imperial. Si siguen con el mismo mazo. Que están ahora mismo. También va a tener algún que otro problema. Con este combatiente. Porque estamos hablando de que. Pega de 6. Por coste 4 a combatientes. Problemas. Problemas. Yo lo veo bastante fuerte. Pero aún así. No. No me emocionaría demasiado con él. A la hora de. Meterlo en todos los mazos. Porque. No es un salvaculos. No es un win condition. Sigue siendo un combatiente brutal. Para ser bronce. Me parece muy bestia. Pero. Es lo que os digo. No. No. Es definitivo. Y. Hombre. Otro monje. Un monje. Pedrasta. Pero en otro sentido. A este se ha cabreado. A este no le ha gustado. Lo que. Lo que ha pasado. En su iglesia. Tenemos. Para Clerical. Un combatiente. Bronce. Con dos. De coste. Que tiene. Uno ataque y tres de defensa. Y. La evolución. Es una verdadera burrada. Porque gana más cuatro. Al ataque. Y más uno a la defensa. El viene. Con. Guardia de serie. Por lo tanto. Es brutal. A ver. Analicemoslo. Por coste dos. Uno ataque y tres defensa. Ya está pagado. Pues. Tenemos. Uno más tres. Son cuatro. El doble del coste. Perfectamente pagado. Viene con guardia. Mejor aún. Pero es que si lo pulsionas. Pierde la guardia. Y gana más cuatro al ataque. Y uno a la defensa. Por si acaso. Queríamos cosas fuertes en clerical. Queríamos cosas agro en clerical. De turnos iniciales. Toma una. Es muy curioso. Cómo tratan a la iglesia. En shadowbers. Traemos otro monje. Otro monje. Que va a estar en algún mazo. Segurísimo. Va a entrar para turnos iniciales. En mi mazo. Muy probablemente no. Porque está muy encerrado. Y solo se va a X. Y este no va a sustituir el huequecito. Que ocupaba a X. Pero. Ojito con el agro. Que nos trae clerical. Con esta cartita bronce. Que van a traer tres copias. Muchos mazos. A mi la verdad. Me ha sorprendido bastante. Ver cartas como esta. Y aunque el video. Este siendo muy largo. Quiero. Traeros todas las cartas. Que tengo actualmente. Porque. Si no se van a acumular. Ya visteis. Ha habido un día. En el cual. No he podido subir video. Por culpa de que. El PC. No quería. Y de repente. Tenemos ahora mismo. Un video. Que. Va a durar. Muchísimos minutos. Y a ver si el ordenador. No peta. Cuando lo estén codeando. Que no para la cosa. Porque vamos ahora. Con otra carta de coste cero. En este caso. Para vampírico. Un amuleto. De cuenta regresiva. Uno. Si. De preludio. Nos hace que. Infliges. Un punto de daño. A tu líder. Y de última voluntad. Robas una carta. Estamos hablando. De una carta de coste cero. Podemos rellenar. Cualquier juego. De turno. Con ella. Nos hacemos. Un punto de daño. Por lo tanto. Es otra carga más. Para el murciélago. Legendario. Que salió en la anterior expansión. También es para Jogun Mander. Para hacer sus daños de área. En ilimitado. Obviamente. Jogun Mander. Tiene su vida. Y su tiempo. Y no estará con nosotros. En rotación. Pero. Lo importante es. La última voluntad. Robas una carta. Y ahí no acaba la cosa. Si tienes. Dos puntos de maná. Disponibles. Esta carta se convierte. En una de las cartas elegidas. Que tenemos a continuación. Invasión de la oscuridad. Y. Apreciación de la locura. Invasión de la oscuridad. Es un amuleto. De coste dos. El cual. Con cuenta. Regresiva. De dos. Al final del turno. Del oponente. Invoca su murciélago del bosque. Haciendo de que. Al comienzo de tu turno. Tu vas a tener un murciélago. Disponible. Para poder hacer cosas. Esto con Bania. Tendría que ver. Si. Actuaría bien. Por el tema de ocupar los huecos. En la mesa. Y todo lo demás. Pero. De principio. No está nada mal. El combatiente. Y. Nos puede traer. Algún tipo de. Opciones defensivas. Ofensivas. Incluso. Porque. Si tenemos al combatiente. Que está en emboscada. En. En. En juego. Puede que tenga. Alguna sinergia. Como efímera. O cosas por el estilo. Pero. Lo que a mi más me preocupa. Es la otra carta. La aparición de la locura. Sigue siendo. Un amuleto de coste 2. Con cuenta regresiva de 1. Que hace. De preludio. Infligas. Infligas 4 puntos de daño. A tu líder. Y. De última voluntad. Restauras 8 puntos de defensa. A tu líder. Vale. Cuenta regresiva de 1. Por lo tanto. Va a estar un turno. En el cual. Te has hecho daño. Y después. Te vas a curar. Una maldita locura de vidas. Esto para que nos sirve. Pues por ejemplo. Para jugar a Narmaya. Narmaya. Es un combatiente. Que ya hemos visto. Que va a estar muy bien. Como originador de la venganza. Podemos tirarnos este amuleto. Hacernos 4 puntos de daño. Narmaya nos haría el daño suficiente. Para dejarnos de 10 puntos de vida. O. Si ya te has entrado en venganza. Pues mira. Eso que te llevas. No te hace daño. Y después. Al siguiente turno. Te vas a curar de 8. Pudiendo por ejemplo. Si estás en venganza. Con lo mínimo. Te quedarías en 18 de vidas. Al cabo de un turno más. La venganza. Actualmente. La vamos a tener en rotación. Con solo dos opciones. Que serían. Narmaya. Por ahora. Y. Valtz. Que nos daría el amuleto. De la luna de sangre. Que durante unos turnos. Vamos a tener la venganza gratuita. Sin tener que bajar nuestras vidas. En el limitado. La veo con mucho más opciones. Que en rotación. Por el tema de los mazos de control. Que siempre están por ahí escondidos. En el limitado. Para vampírico. Pero que. De vez en cuando. Repuntan. Y nos sorprenden. Y. Esto también podría ser. Muy útil. Ya os digo. Para cosas como. Activación de Narmaya. Sin costarnos muchas vidas. O cosas por el estilo. Me gustaría ver. Que tipo de sinergias. Y mecánicas. Tenéis pensado. Para cartas como esta. Pero. Yo creo que. Para mazos así de control. Manteniéndote con las vidas. Muy elevadas. En vampírico. Para hacerte. Poquitos daños. Para que el vampiro. Este. Que hacerte. Muchos daños. A lo largo de toda la partida. Individuales. Gana. Un daño muy. Muy potente. A la cabeza del rival. Etcétera. Etcétera. Me gustaría ver vuestra opinión. Y. A ver. Que cosas tenéis pensadas. Para una carta plateada. Como es esta. Y hablando de cartas plateadas. Vamos con Catalina. Catalina. Uno de los personajes. Más amados por la comunidad. De Gran Blue Fantasy. Te acompaña. Desde el comienzo de la aventura. Muy ligada a Lirian. La carta dorada que vimos. Y. Vamos a ver. Por coste 6. Carta neutral. Con guardia. 4 de ataque. Y 4 de defensa. Pero. Este combatiente. No puede recibir. Más de 3 puntos de daño. A la vez. Estamos teniendo. Un guardián. Que va a aguantar. Mínimo 2 golpes. Eso es muy bueno. Pero. A la vez. Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque cuesta 6. Cuesta 6. No es una mecánica de victoria. Es una mecánica defensiva. ¿En qué tipo de mazos? Te puede ayudar. Gastarte 6 manas. Para tener un guardián. Que solo es guardián. Por ejemplo. Es neutral. No tendría una mecánica. Con clerical. Con la iglesia. Tampoco te cura. No tiene golpe letal. No tiene ningún tipo de opciones de ataque. Simplemente. Está ahí. Bloquea. Bloquea muy bien. Porque bloquea muy bien. Pero ya está. La veo fuerte. En el tema de lo que hace. Pero ni por asomo la veo tan fuerte como para ser uno de los personajes tan potentes en la historia de Granblue. Como algo para ganar partidas. No se me ocurre actualmente ninguna mecánica en la cual ella pudiera priorizar sobre otras cartas. Pero aceptaría cualquier tipo de sugerencia. Porque ya os digo. Estoy un poco. Un poco indeciso. En esta carta. Y sigo pensando que no es muy buena. Para mazos actuales. Como caballan teniente. Si que es buena. Y ahí es donde tengo el dilema. Así que. A ver que me comentáis en la caja de comentarios. Y ahora nos vamos con. Una carta para Dracónico. Coste 4. 3 de ataque y 3 de defensa. Es de oro. Oro con menos uno menos uno. En cuestión de estadísticas. Vamos a ver el por qué. De preludio agregas un aliento abrasador a tu mano. Y. De evulsión. Agregas un disparo centelleante a tu mano. Disparo centelleante. Os preguntaréis. ¿Qué demonios es eso? Vale. El disparo centelleante era una carta. Que fue hiper nerfeada. Porque era una de las cartas más rotas. Que había salido en el juego. Que. De coste 6. Lo que hace es. Exilias. Un combatiente o amuleto enemigo. Antes del nerfeo. Por coste 10. Exiliaba toda la mesa del rival. Daba igual lo que fuera. Si amuletos. Si combatientes. Es todo. Por eso es igual nerfeo. De preludio ya te está dando un hechizo. De evulsión te da otro hechizo. ¿Qué nos lleva a eso? Link World. Link World. Se vería. Un poquito beneficiado por ello. Gana más 2 más 2 al evolucionar. Por tanto. Se está dando un hechizo. Gratuitamente. Más que nada. Sería por el preludio. Por lo del aliento abrasador. Que. Dos daños. Nunca están mal. Por coste 1. Ya. El disparo centriante. Sigue teniendo el mismo problema. Por el cual no se juega. Que. Cuesta un punto más. De lo que son los hechizos. De matar cosas. Y. Para eso. Pues por ejemplo. Tienes a Galua. Que vale. Te lo tienes que fabricar. Pero es que cuesta también. Te lo fabricas el hechizo. Yo no la priorizaría. Esta carta sobre Galua. Sinceramente. Tendrían que estar. Muy fuertes. Las cosas que sean. Que requieran ser exiliadas. Para priorizar cartas como esta. Antes que. El aliento negro de Galua. Pero. Vamos a ver. El por qué. A lo mejor una carta como esta. Si que nos sea. Interesante. Tener en los mazos. Dentro de dos cartas. En la carta legendaria. Que os voy a traer al final. Pero. No si antes deciros. Recordáis esa carta. Que era. Muy importante. En negromante. Que por coste uno. Un hechizo. Que nos mataba un bicho. Y nos hacía robar dos cartas. Esa carta rotó. Y se notó muchísimo. En negromante. Porque perdía su noción. De abrirte un hueco en la mesa. Y. Ahora mismo. Que también se va a ir. Eachar. Y cosas por el estilo. Pues. Se va a notar muchísimo. El tema de que. Quiero el hueco en la mesa. Y. Aisha. Y cosas por el estilo. No necesito las sombras. Cuanto antes. Pues aquí la tenemos. Va a ser reeditada. Igual que pasó con la invocación. De los murciélaguitos. En vampírico. En la expansión anterior. Esta carta. Sigue siendo la misma carta. Que había en el pack clásico. Por lo tanto. No os emocionéis. Y no vais a tener seis copias de ella. En los mazos. Pero. Para los coleccionistas. De cartas animadas. Como soy yo. Al ser bronce. Nos va a ser bastante asequible. Que nos toquen los sobres. Y la animación. Debe estar bastante curiosa. Porque la ilustración. Es muy bonita. Y. Lo más importante. Y lo que más os interesará. A todos vosotros. Vuelve la mecánica. De poder matar. Y robar. Sin tener que tener un hueco en la mesa. Como por ejemplo. Sería. Con la sundere. Que ya te requiere. Que tengas un hueco en la mesa. Para poder meterla a ella. Y matar al bicho. También ella costaba dos. Y esto cuesta uno. Haciendo que. Puedes rellenar ese huequecito. El turno. Que tanto te gusta. Y. Ahora sí que sí. Vamos. Con lo tocho. Con la carta legendaria. Para negromante. Esto es. Una de las cartas. Que puede hacer. Que te salga rentable. La otra carta de exiliar. ¿Por qué? ¿Os acordáis de la carta. Que tenía dorada. Negromante. Llamada Mordecai. Mordecai. Era un 5-5. Por coste 8. Y siempre que moría. Volvía a entrar en juego. Con Ur. Tenía un combo. Un poco. Asqueroso. Porque. Siempre que Ur. La jugaba. La tiraba sobre él. Mataba a ese. Ese volvía a entrar en juego. Y Ur. Copia una carta que ha matado. Por lo tanto. Tenías a dos. Ahora. Todo eso. Son cosas del pasado. Y vamos a ver. Lo que hace. El nuevo Mordecai. En su forma legendaria. Es. Un combatiente. De negromante. Obviamente. Que de preludio. Usa negromancia 6. Y. Este combatiente. Evoluciona. Por negromancia 6. Tienes. Un combatiente. Que va a evolucionar. Gratuito. Que tiene. 7 ataque. 7 ataque. 7 defensa. Y cuando este combatiente. Entra en juego. Con reanimación. Evoluciona. Ojito con esto. Tenemos un bicho. Que vale. Cuesta 10. Solo vas a poder reanimarlo. Con. Eh. Zeridwen. En su forma legendaria. Cierto es. Pero teniendo en cuenta. Que se va Zeus. De la rotación. Este es un sustituto. Muy bueno. Para que esa Zeridwen. Legendaria. Siga siendo útil. Y. Eh. Estamos haciendo. De que evolucione. Automáticamente. No gana esta dista. Que hace evolucionar. Pero es que. Si que gana una habilidad. Última voluntad. Invoca a su Mordekai. El duelista eterno. Por lo tanto. Va a entrar en el juego. Va a pegarse. Si sobrevive. Pues mira. Sobrevivió. Mejor. Que sobreviva al combate. Porque tu vas a poder exiliarlo. En el turno siguiente. De ahí. Que tengamos. Alguna mecánica de exilio. Disponible. En casi todos los mazos. Si se pone esto. Eh. Bastante jugable. O la gente. Empieza a. Tirar un poquito de aquí. Ya que. Negromante. Va a cambiar un poquito. Eh. Excepto el mazo de. Reanimaciones. El cual se va a ver. Potenciado con cosas como esta. Aunque pierda a Zeus. Y eso le. Quita un poquito de. Opciones de. Terminar la partida. Cuanto antes. Ya que. En lugar de pegar a la cara. Como era con Zeus. Vas a tener que pegarte en la mesa. Pero. Sigue siendo. Un combatiente. Que va a entrar. Gratis. Va a evolucionar. Gratis. Si es reanimado. Y si no. Si te lo juegas de mano. Pagando esos siete. Pues evoluciona. Gastando seis de. Negromancia. Que no está mal. Teniendo en cuenta. Que Eachar. Se rota. Entonces. No vas a tener. Esos ocho costes de. Negromancia. Preparados para. Los zombies que él venía. O los otros combatientes. De la mid raids. Para que fueran potentes. En el turno en el cual jugabas Eachar. Es otro tipo de. Mecánicas. Que vamos a tener que contemplar. Negromante. Va a cambiar bastante. Si. A no ser que estemos hablando. Claro está. Del de reanimaciones. Pero. Es tanto útil. En uno como en otro. Este combatiente. Muy caro. Si. Sus estadísticas. No son definitivas. Porque. Tiene menos tres. Menos tres. Comparado con su coste. Pero. Puede duelear. Con casi cualquier combatiente. Exceptuando. A los que. Ya son. Verdaderas aberraciones. Como por ejemplo. Lingwon. Que es un 10-10. Estamos hablando del mismo turno. Por lo tanto. Ahí a lo mejor. Flaquea un poco. Pero. Si. Conserva una evolución. Imaginaros. Que. Tira. De preludio. Juegas. A Mordecai. El duelista eterno. Tiras. La negromancia. A 6. Por lo tanto. Esa negromancia. Le hace evolucionar. Pega de 7. Se morirá. Contra Lingwar. Porque Lingwar. Tiene mínimo 10 de culo. Y 10 de ataque. Si no ha sido evolucionado. Pero. Como él ya está evolucionado. Va a entrar. Otra vez. Y si tienes otro punto de evolución. Vas a poder pegar con él otra vez. En total. Podrás delegar con 14 de daño. Gastando un punto de evolución. Cosa que es muy importante. Para turnos finales de la partida. En los cuales. A lo mejor. Por desesperación. O porque. Negromancia. Actualmente. No cuenta con muchos guardianes. Y Lingwar. Aunque los contara. Se los fuma. Igual que el elefante. En forestal. También se fuma. A los guardianes. Entonces. Tiene sus pros y sus contras. Yo ahora mismo. Le veo más contras que pros. Pero. Habrá que contemplarlo. Bastante. Y ver. Sobre todo. Que otras mecánicas. Van a surgir. En esta expansión. Para poder apoyar. A Mordecai. El duelista eterno. Y ya está. Hasta aquí. Sería el video de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que no haya sido. Un tostún demasiado grande. Porque el video. Es muy largo. Y. A ver. Que más cosas nos traen. Este fin de semana. Ahora. El problema. Es que se ha juntado. El programa de televisión. Que tienen. Los deseados. Versen Japón. Con la Famitsu. Haciendo de que salgan. Muchísimas cartas del tirón. Y yo. Impotente. Sin poder subiros el video. Veamos que nos tiene de parado. The Games. Y espero que a mi honor. Lo aguante. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta otra.